Hubo un solo proyecto de ordenanza, que fue la tarifaria para remises, desde la sanción de una modificación que hubo de la última ordenanza, ellos piden los remiseros al Ejecutivo, el incremento salarial, el Ejecutivo hace un informe, sobre todo tienen en cuenta los insumos que inciden normalmente en la tarifa de los remiseros, y con ese informe sube al Consejo, lo informa y el Consejo decide si da ese porcentaje más o menos. El sector de los remiseros piden al Ejecutivo un aumento del 30%, ayer en la sesión se hizo presente Matías García Prado, que fue el que se encargó de hacer todo el estudio en cuanto a los insumos y el Ejecutivo acordó un aumento del 25%. Una vez que él se va, empieza el debate en el Consejo y se llegó a la conclusión que lo que trae el Ejecutivo nos parecía bien no dar el 30% que piden los remiseros y llegar a un acuerdo de un 25%. ¿Cuáles son los montos que quedaron? Los montos que quedaron es, yo voy a decir un poquito lo que solicitaban, el monto solicitado y el monto que queda con este 25%. El solicitado con el 30% por los remiseros, lo que es tarifa diurna, tanto bajada de bandera como ficha, planteaban un 423 pesos y queda en 410 con el 25%, la ficha diurna, ellos plantaban 27 pesos, queda en 27 pesos, todo lo que tiene que ver con la ficha y bajada de bandera nocturna, ellos pedían 570, con el 25 acordado queda en 550, la ficha quedaba en 34 pesos y con el 25 queda en 33 pesos. En la hora de espera, ellos planteaban 2.200 pesos con el 30% aumento y con el 25 les queda en 2.120. El Consejo siempre en esto tiene que llegar un equilibrio entre lo que marca el Ejecutivo, lo que piden los taxistas, pero también el bolsillo del usuario. Por eso también en este proceso inflacionario no se da como marca la ordenanza cada 6 meses, sino se quedó en ir hablando y hacer una revisión casi cada 3 meses, la última había sido en abril, entonces ayer un poco el debate fue pensar en las personas, mucha gente trabajadora que realmente hace un uso diario de los remises y que eso impacta bastante en el bolsillo. Entonces, algunos concejales planteaban no el 25 sino el 20, pero tratando de llegar a un equilibrio, el 25 propuesto nos pareció justo. ¿Con cuántos remises cuenta Villa General Belgrano? Nosotros, eso también era de aclarar, en este momento hay 58 remises funcionando, incluidos esas 10 chapas que se habían dado desde el Ejecutivo en forma gratuita y también ayer Matías García Prado trajo un informe de la situación que el Consejo le había pedido que la próxima vez que viniera traiga un informe de todo el cumplimiento de cómo están las unidades y realmente el sector también se puso en regla, cumplió con, salvo alguna excepción, cumplieron todos, o sea que también hay desde el sector una voluntad de regularizar, hay otras remiserías funcionando, entonces ayer se planteó que hubo una mejora en el servicio y que bueno, siempre hay que seguir trabajando para que se dé más. Hay 58 vehículos trabajando y también hay gente en espera que quieren, si se da de baja alguna licencia, hay gente esperando para que se cubra inmediatamente ese vehículo que deja de funcionar. Gracias.